Hola amigos de Porterología Familia de Youtube Espero que se encuentren super bien Que estén tratando de aprovechar la cuarentena Para hacer cosas interesantes Para leer sobre todo Me gustaría saber que les gusta leer a ustedes Ahí me gusta mucho leer Si leen claro, si no, que peligro las están viendo Espero que estén tratando de aprender cosas nuevas Que creo que Es importante tratar de Sacarle algo positivo a toda esta situación Que claramente no tiene nada de positivo Pero si nos ponemos creativos Creo que podemos encontrar siempre la manera de Darle la vuelta a las cosas Así que ahora sea lo que venimos Mi nombre es Rodolfo Piccardini Para los que no me conozcan Hago videos para porteros Yo siendo portero es algo que me encanta Me apasiona En mi cuenta de Instagram Y aquí hacemos contenido bastante seguido sobre porteros Generalmente analizamos mis partidos Y encontramos Bueno, yo encuentro mis errores Los tratamos de corregir mediante audios Para que ustedes puedan aprender De mis errores Y si tengo De mis aciertos Y yo también ir progresando Y creo que así es una manera interesante De progresar todos También tenemos contenido de lo que sería Material para porteros Guantes, textil Si eres portero Creo que te puede encantar Y si no Y te gusta este tipo de contenido También Así que te invito a que te suscribas Si eres nuevo en el canal Que le des like Si te gusta este video Que le des dislike Si no Claramente Que me comentes Tus opiniones O tus puntos de vista Y bueno En este video Como podrán ver Es algo Un poco distinto A lo que Venimos acostumbrados Aquí en Porterología Generalmente hacemos reviews Días de partido Pero esta semana Me traté de plantear Una pregunta diferente Que me lleve A hacer un contenido Un poco más profundo Y que le sirva más a ustedes Y llegué a la pregunta Que sería ¿Cómo ser un buen portero? Lo que nos lleva A qué ser un buen portero Estoy platicando Con distintos entrenadores De porteros Que bueno Incluyen Son varios Pero incluyen El profe Memo Velasquez El profe Quique Jiménez El profe Germán Vargas Que tuve ayer en Marcet Que fue mucho tiempo Entrenador de porteros Del primer equipo Del Zapriza Y junté todas las respuestas Y lo traté A hacer un poco más abstracto Y es lo que les voy a tratar De comunicar en este video Son cinco aspectos Los que vamos a tratar hoy Y creo que Es algo súper Interesante Y emocionante Como porteros Creo que les puede servir muchísimo Porque son Cinco áreas a trabajar En las que Si vas cada vez O sea Si cada vez vas siendo mejor En cada una de estas áreas Vas a ir creciendo Cada vez más Con portero Por lo que Te invito a que te quedes Te invito a que lo disfrutes Tanto como yo Y que lo aproveches Si tienes una Pluma y un lápiz Anota Porque creo que Vale muchísimo la pena Todas estas ideas Que estoy a punto de compartirte Sin más Bienvenidos al canal Bienvenidos a este video Y vamos a ello Con todos los demás profes Cinco aspectos Que son la base Del portero Que mientras más Los mejores Puedes llegar a ser Mejor portero Un portero mucho más Completo Con más habilidades Y aspectos importantes Trabajados Que te pueden llevar A ser futbolista profesional O jugar en En alguna universidad Importante Conseguir una beca O incluso solo para Para divertirte Creo que Aunque no seamos profesionales Siempre queremos ser Mejores porteros Y por eso Creo que estás viendo Este video Por eso yo hago Estos videos Por eso Yo veo los videos Porque a pesar de que No soy profesional Siempre quiero mejorar Y bueno Los cinco aspectos son Técnico Táctico Físico Comunicativo Y mental Vamos a ir revisando Cada uno de ellos Paso por paso Y vamos a tratar De profundizar un poco En cada uno de ellos Para que les pueda dar Una explicación Un poco más larga De lo que es Cada una También cabe destacar Que es evidente Que hay porteros Que nacen con una habilidad Nata Que son porteros Que tienen un talento Excepcional Y que es evidente Que nacieron para ello Pero hoy nos vamos a enfocar En las cosas En las que nos podemos Nosotros enfocar No importa si eres chaparro Si eres alto Si eres gordo Hoy nos vamos a enfocar En las cosas Que nosotros podemos controlar Empezamos con el número uno Que es la técnica Creo que es la más obvia Realmente Me parece Todos tenemos claro Lo que es la técnica Pero existen Distintas técnicas Dentro del portero Que puede ser El bloqueo raso El bloqueo alto El bloqueo medio El recuesta El recorrido La incorporación con giro La incorporación por balanza La posición inicial La manera en la que atacas Los balones En la que te lanzas En la que saltas En la que caes Son las técnicas Las maneras En las que tú Realizas Cierto tipo de acción Y eso Como se trabaja La respuesta se va solo Practicando Como la gran mayoría De las cosas Que vamos a ver hoy Se mejora practicando Cualquier entrenamiento De porteros La gran mayoría De ellos Ojo No todos La gran mayoría De ellos Se enfoca en la técnica Porque es repetitivo Tú puedes ver Un entrenamiento De porteros De niños Bueno De adolescentes De 16 años Y ves un entrenamiento De porteros De una equipa profesional Y hay veces Que las diferencias No son mucho mayores Que son ejercicios repetitivos El recueste El recueste La incorporación Porque eso solo Se mejora Y se mantiene Como practicando El chiste Es ir mecanizando Los movimientos De manera que Los hagas Ya sin pensar Me parece que Uno de los porteros Eje En cuanto a técnica Es Marcandré Marcandré Ter Stegen El portero Barcelona Me parece que Los gestos técnicos De ese güey Es algo brutal Todo lo hace Bien La saca Pero la saca bien Y creo que Es uno de los aspectos Más fáciles De mejorar ¿Por qué? Porque no necesariamente Necesitas alguien Que te diera los balones Los gestos técnicos Los puedes practicar Tú solo Luego viene El táctico Que el táctico Paréntesis Yo estoy tomando Un curso De Marcet Que es la academia A la que estuve A la que me fui En Barcelona Que es a distancia Donde Se basa El conocimiento táctico Yo no tenía Yo no sabía Tantas cosas Tan importantes Tácticas Que el portero Debe conocer Para aplicarlo De mejor manera Dentro de la cancha Pero Lo esencial es La manera en la que Te colocas ¿Por qué te colocas De esa manera? La manera en la que Sales jugando ¿Pero por qué Estás saliendo jugando De esa manera? ¿Cómo salir jugando? ¿Cómo posicionarte En cierto tipo De situación específica? La táctica Me parece que es De las más complejas De todas Porque requiere Un conocimiento Del juego Y de la posición Mucho más amplio Y la mejor manera Que yo he encontrado De ir mejorando esto Con la ayuda De mi profesor Germán Vargas Es viendo fútbol Realmente viendo Los highlights O viendo partidos Completos de porteros Que me gusten mucho E ir identificando Las jugadas Que no se ven tanto Es decir ¿Cómo está posicionado El portero Antes de que Tienen un tiro Libre Desde media cancha? ¿Cómo está posicionado El portero Antes de que Se tiren los tiros De esquina? ¿Cómo está posicionado El portero O cómo sale jugando El portero Cuando tiene Dos jugadores Que le están apretando? Ese tipo de cosas Son aspectos tácticos Que mientras más Conozcas Más fácil Te será llevarlo A la práctica Evidentemente Esto también se practica Pero necesitas Un conocimiento previo Para practicar De manera consciente Y lo puedas Hacer bien Porque la técnica Es conocer Cómo se hace Pero la táctica Siempre debe haber Un porqué Más importante Para llevarlo Al campo Es un concepto Un poco más complejo Si les gustaría Un video más amplio Déjenme en los comentarios Y yo me educaré De manera mucho más Amplia y grande Y traeré incluso Un profesor Para que nos ayude A explicar Lo que es la táctica Desde un punto de vista De un portero El físico Es tu fisiología Tu cuerpo Como portero No estoy hablando De la altura Porque a fin de cuentas La altura No depende de uno Si naciste alto Si naciste chaparro Te tendrás que Atener a tu estatura Y tendrás que ver Cuáles son tus fortalezas Por ejemplo Yo soy alto Y si Las pelotas por arriba O pelotas un poquito Más largas Se me hace más fácil Llegar Pero las pelotas Razas Son algo muy complejo Para mí Porque me tardo mucho En bajar Entonces tengo que Enfocarme En mejorar eso Pero si eres Un poco más bajo Las pelotas razas Llegarán sin problema Pero tendrás que trabajar Más en tu agilidad Y en tu fuerza En las piernas Para cubrir los balones Que no te permite Cubrir con solo tu físico Creo que esto es También muy importante Yo estoy trabajando En ello Si me ven Estoy un poco guango Realmente necesito Ponerme en forma Ya estoy Ya he hecho ejercicio Mucho más seguido También consta Una alimentación específica Para ir Fortaleciendo Tu cuerpo Para mejorar Tu rendimiento Dentro del juego Una pistola Para esto Y alguien que conoce Muchísimo Es el profe Memo Velásquez Que tiene Videos buenísimos En su canal Les voy a dejar Su link Acá abajo Y en su Instagram Porque tiene Entrenamientos de fuerza Para porteros Muy buenos Que vale mucho La pena Observar La comunicación Es saber Mantener un don De mando En el área Es dar indicaciones Precisas Claras Precisas Y lo más cortas Posibles Es un tema Es un tema complicado Porque requiere experiencia Mientras más Hables Mientras más juegues Podrás dar mejores indicaciones Más precisas Y irá mejorando Tu comunicación También necesitas Tener un carácter Importante Y fuerte Dentro del área Porque Si tú no te haces Respetar Pues quién Te va a respetar A ti También es un tema Importante Me parece Para la confianza Cuando uno está nervioso O está jugando Un partido importante Algo que ayuda muchísimo Es hablar Empezar a dar indicaciones Estar concentrado En el partido Porque para dar Indicaciones buenas Tienes que estar Concentrado en el partido Porque no puedes decir Tonterías Nomás por decirlas Concentrarte en el partido Y dar indicaciones Siempre te ayudará A relajar los nervios Y a sentirte Más seguro Y más confiado Y luego viene la quinta La mental Como porteros Si eres portero Estoy seguro De que te identificarás Estamos Siempre expuestos Al error Como cualquier humano Como cualquier jugador El tema es que Nuestro error Es mucho más notable Nuestro error Muchas veces Va directo al marcador O a la confianza Al equipo Sobre tu portero Entonces Nuestros errores Son mucho más Evidentes Que los errores De cualquier jugador De campo Entonces El típico ejemplo Es el delantero Que puede fallar 7000 veces Pero con que meta Una o con que meta La importante Ya la hizo Pero el portero Puede sacar 7000 Y si te equivocas Y si te equivocas En una Lamentablemente Se van a acordar De esa Y ahí está La capacidad De sobreponernos A esas situaciones Que son Desagradables Que son horribles Pero cuando Aceptamos ser porteros También estamos Aceptando la posibilidad De que ocurran Este tipo de cosas Como porteros Siempre vamos a estar Expuestos al error El tema está En nuestra capacidad Para sobreponernos A ello El tema mental Es algo bien complicado Y es algo que A mí en lo personal Me cuesta todavía mucho La duda La confianza La desconfianza En ti Mi entrenador Mario Lesma Siempre me dijo Prefiero un portero Confiado A un portero bueno Y se me quedó Muy grabado Porque la verdad Es que un portero Con confianza En sí mismo No lo detiene nadie Y un portero Bueno Pero que duda De sí mismo Nunca va a poder Sacar su máximo O Sacar todo Su potencial Entonces Yo creo que Lo más importante Aquí es Saber Aceptar Realmente Que nos va a pasar Pero que cuando pase No es No es algo Necesariamente malo Lo puedes ver Como una oportunidad De ver de lo que Realmente estás hecho Entonces El tema mental Yo creo que Solo se trabaja Con experiencia Mientras más errores cometas Más conocimiento tendrás O sabrás Que no hay que hacer Cierto tipo de cosas Por eso también Algo que seguro Se lo sabrán Dicho ustedes Que me dijeron Mucho a mí Es equivócate Pero equivócate Diferente Siempre Cágale en algo nuevo Es decir Si la cagas En el juego aéreo O en cierta jugada Dices Bueno ok Ya sé que así No se hace Y así como se hace Ahora la voy a cagar En el tiro de esquina O ahora la voy a cagar En un tiro libre La verdad Obviamente No es buscar cagarla Pero es buscar Aprender Y creo que No hay mejor profesor Que la cagada Dentro de los porteros Como dentro De muchísimos ámbitos Y bueno Bueno este video Me gustó muchísimo Plantearlo Muchísimo prepararlo Y muchísimo hacerlo Creo que es algo Un poco más Útil Y profundo Ahora Yo lo veo así Tú tienes Distintos Tú tienes Estas cinco áreas Y tú te puedes Ir poniendo Una calificación En cada área De uno al diez Y mientras tu círculo No Bueno Estas cinco áreas Me parece que son La base De lo que sería Un portero Y mientras más Las mejores Más bueno Podrías considerarte Si se les ocurre Alguna otra Porque muchas Pensé Pero caben Dentro de una De estas cinco Si se les ocurre Nada más Dejan en los comentarios La verdad Todos los comentarios Son buenísimos Y en este tipo de videos Me ayudan Muchísimo También Me parece que Un tema importantísimo Es el tema La humildad Como un portero Y como cualquier opción O cualquier cosa Que hagas El ego Siempre va a estar presente Y si no eres Lo suficientemente humilde Para decir A ver Soy malo En el juego aéreo O soy malo En el juego Con el pie O soy malo En la parte Táctica O estoy mal En la parte física Nunca lo vas a poder mejorar Si tú no te das cuenta O aceptas tus errores Y los abrazas Y decir A ver Voy a mejorar esto No va a haber manera Que los mejores Porque si te dejas No sé si te dejas cegar Si te dejas quedar ciego Por tu propio ego Nunca vas a mejorar Entonces Hay que tener la capacidad De aceptar nuestros errores Y de decir Ok Ya sé En qué le estoy regando Ahora vamos a mejorarlo Pero el primer paso Para ser mejor Cada día Es encontrar Y aceptar tus errores Entonces Eso es todo Espero que les haya gustado mucho Espero que lo hayan disfrutado Pero sobre todo Que les haya servido Sin más Si tienen alguna idea De video Algo parecido Un poco más Profunda más A conocer A investigar Déjamelo en los comentarios Porque Me gustó muchísimo Como saben Yo no soy un experto En la portería Pero me estoy haciendo Estoy tratando de aprender Cada vez más Por eso es que pregunté A distintos profesores Para que me ayudaran A formar este video Y que Lo que esté dentro de aquí Lo que ustedes vean de esto Sea algo que realmente Sea cierto Y que les sirva Nunca les voy a venir A decir mentiras A inventarme cosas Así que Muchísimas gracias Por verme Les mando un abrazo gigante Y si no han visto Mi serie de día de partido Que es mi favorita Vayan a verla Les voy a dejar aquí Los links Para que vayan a verla Y bueno No me despido Porque Nos vemos en Cualquiera de mis días de partido ¡Gracias!